Hola, ¿cómo están mis muchachos hoy? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio curricular del área de ciencias naturales de séptimo grado. Recuerden que estamos pasando por una temporada difícil y que el respeto a las medidas de bioseguridad son muy importantes para salvaguardar tu vida y de tus seres queridos. El contenido del que vamos a hablar hoy a nivel de reforzamiento es la célula animal y vegetal. Mi nombre es Sandra Maribel Hernández, docente del área de ciencias naturales del Instituto Técnico Alejandro Flores de la ciudad de El Paraíso. Hoy aprenderemos lo siguiente, a enumerar cada uno de los organelos celulares, a explicar la función de cada uno de los organelos celulares y a diferenciar células animales de células vegetales. Con la ayuda de una persona mayor, vamos a observar la siguiente imagen y vamos a responder las preguntas que se le van a plantear. Aquí hay una imagen. ¿Qué observan en la imagen? Está bien cargada de información y tenemos acá varios animales. Hay plantas, hay rocas, agua, hay aves por acá, hay una rana. Todos estos seres que tienen en común, que son seres vivos. Hay aquí algunos elementos de la imagen que no son seres vivos. Identifiquémoslo para diferenciarlo. El agua, el aire, las rocas, no son seres vivos. Todo lo demás son seres vivos. ¿Qué tienen en común los seres vivos? ¿De qué están constituidos? Están constituidos de células, que es la parte más pequeña en que se puede dividir un ser vivo. La célula. ¿Qué es la célula? Se define como la unidad anatómica funcional y estructural de todo ser vivo. Hay dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo. Se diferencian de las eucariotas que sí tienen núcleo. Dentro de las células eucariotas está la célula animal y la célula vegetal. La teoría celular planteada por dos científicos, Matthias Schleiden y Theodor Schubert, dice que todos los seres vivos están formados por células. En ese tiempo se referían a plantas y animales. Cuando se descubrió y se inventó el microscopio y se descubrieron todo un mundo diminuto, hoy día sabemos que las bacterias, los hongos y algunas especies de organismos unicelulares son también seres vivos aunque no los vemos y están constituidos por células. Tengo acá la imagen de la estructura más simple de una célula. La vamos a comparar con un huevo en donde la envoltura o membrana sería la cáscara, la parte de la clara sería el citoplasma y la yema el núcleo. Esta es la base de toda célula. Tres elementos que lo forman la envoltura o membrana, el citoplasma y en el centro el núcleo. ¿En cuál de estas estructuras se encuentran los caracteres hereditarios? ¿Será en la membrana, será en el citoplasma o en el núcleo? Pues déjenme decirle que en el interior del núcleo hay una sustancia llamada cromatina. En ella se encuentran sumergidos los cromosomas que están formados por genes y los genes están formados por ADN. que contienen la información genética que se transmite de una generación a otra. Ahora vamos a hablar de los órganos celulares y los vamos a ir enumerando. Tenemos aquí la imagen de una célula conteniendo varios de esos órganos celulares. El núcleo, la membrana celular, la mitocondria, el citoplasma, el retículo endoplasmático, los ribosomas, el aparato reticular de Golgi, los lisosomas, el centriolo, la pared celular, los plastirios y vacuolas. Son organelos celulares. Algunos son parte de la estructura celular como el núcleo, la membrana celular y el citoplasma. Los que están en amarillo los poseen ambas células, tanto la animal como la vegetal. Los que están en rosado solo lo tienen las células animales y los que están en verde para el celular, plastirios y vacuolas, están presentes en la célula vegetal. Con la aclaración que el animal también tiene vacuolas, pero son pequeñas. Las vacuolas de la célula vegetal generalmente es una y es grande. Aquí tenemos una propuesta, como que si fuera en examen, algunos han contestado términos pareados con la columna A y la columna B. ¿Qué tanto saben sobre esto? Recuerden que en temas pasados se les ha hablado de la célula ya. A ver si recuerdan algo de eso. Y tengo aquí la primera pregunta. ¿Son los que intervienen en la elaboración de proteínas? Una pista. Son pequeñitos. Algunos se encuentran en el retículo endoplasmático y es transportada esa proteína a través de ellos. ¿Cuál será la respuesta? Veamos. Aquí está moviéndose el ribosoma. Los ribosomas son los que intervienen en la elaboración de proteínas. Son los que almacenan el almidón. ¿Verdad? Una papa o un pedazo de yuca tiene almidón. Son los amiloplastos. Luego vamos aquí, que es la que está constituida por celulosa y que da rigidez y consistencia a la célula. Una pista. Solo la tienen las células vegetales. Veamos. Es la pared celular. Luego tenemos que contienen un pigmento verde, que es la clorofila. Interviene en la fotosíntesis. También solo está presente en células vegetales. Lo cloroplasto. Luego tenemos que es el organelo que suministra de energía a la célula. Organelo que sería como la central eléctrica de la célula. Ajá. La mitocondria. Es el organelo que interviene en el transporte y acumulan sustancias. El aparato reticular de Golgi. Y por último, son las bolsas donde se almacenan sustancias. Recuerden que les dije que ambas células tenían una pista. Que la célula vegetal generalmente tiene una y es grande. Nos referimos a la bacuola. Muy bien. Aquí tenemos una propuesta. Bueno, recuerda, analiza y luego responde. En esta propuesta que tenemos acá de semejanzas y diferencias entre célula animal y vegetal, hay que pensar, no solo es de memorizar, es de analizar. Estamos hablando de semejanzas y diferencias. Antes de continuar, quiero que vean que aquí al fondo hay un organelo celular que se está moviendo. Es una mitocondria. Veamos la primera semejanza. Ambas células tienen núcleo. El núcleo que es el órgano directriz de la célula. Ambas células, tanto el animal como la vegetal, tiene citoplasma y también ambas células tienen membrana celular. Uno de los organelos que está presente en ambas células es la mitocondria. Ahora bien, los organelos que solo están presentes en la célula vegetal, en la pared celular, los cloroplastos, poseen una bacuola grande y tienen forma prismática, que significa que las células vegetales tienen figura de varios lados. Eso es un prismas. Eso es un prisma. La célula animal contiene centríolos, lisosomas, las bacuolas que tiene son más pequeñas y tienen forma alargada o globular, como la forma de los glóbulos rojos. Aquí tenemos entonces un resumen de los organelos y las estructuras que están presentes en ambas células y las que solo están presentes en la célula vegetal y en la célula animal. Muy bien, estamos ya por concluir y terminaremos con una frase del más grande astrofísico después de Albert Einstein. No referimos al científico que recientemente murió, creo que el año pasado, Stephen Hawking. Él dejó esta reflexión. La próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno, porque sin imperfección ni tú ni yo existiríamos. Es algo complicado, pero déjenme decirle que aquí en Honduras hay un científico muy bueno. Yo estuve en una conferencia con él, me refiero al doctor Josué Molina. Él es doctor en física de las partículas y actualmente trabaja para el Centro Experimental de Hadrones. ¿Por qué les hablo de esto? Porque tiene que ver con el origen de la vida, el origen del universo, del trabajo que él está haciendo de la no paridad, ¿verdad? ¿A qué se refiere? De que si todo fuera perfecto, no existiríamos, como lo dice Albert Einstein. La vida comienza con átomos y moléculas y luego la célula, que es el origen de todo ser vivo. La célula pudo haber sido lo primero que existió en el planeta Tierra para que de ahí existieran los animales y las plantas. Bueno, los dejo entonces siempre recordándoles que cuidándose ustedes, cuidan también a su familia. Muchas gracias por la atención a esta clase. El día de hoy estoy muy agradecida por toda la atención que han prestado y espero que les haya servido de provecho. Servido de provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!